Hoy quiero mostrarte todo lo que nos ofrece la galería del MCC Bellissima, todos los artículos que puedes comprar en sus tiendas. ¿Quieres descubrirla? ¡Quédate conmigo! En esta visita a las tiendas tienen que saber dos cosas muy importantes. La primera, ellas abren cuando están en alta mal y por ende están libres de impuestos. Y segundo consejo, y muy importante, pero más importante que el primero, es que si miran todos los detalles de la tienda y si algo les gusta, tienen que tratar de averiguar qué día se hace el mayor descuento de esa pieza que ustedes quieren comprar. Porque hay productos que hasta el 75% le hacen de descuento y pueden coger un gran chollo. La primera tienda que quiero enseñarles es Luxury Vetrina. Esta, su nombre le indica, es de lujo. Y ya pueden mirar aquí los escaparates, qué relojes son los que están poniendo, ¿no? Omega, suizo, uno de los mejores relojes del mundo. Contelación. En este primer escaparate, ya pueden apreciar la calidad de los relojes. Cartier. Cartier. Este parece que es una edición limitada, de Cartier. Este es el mismo, pero en color dorado. Santos Dumont. Bueno, lo primero, hay que ver que la decoración es muy, pero muy bonita. Miren qué decoración más bella aquí, de Riviera, desde el año 73. Y aquí hay para todos los gustos de esa misma marca, Riviera. Esta marca ni la sé pronunciar, IWC. Les puedo asegurar que todo lo que ponen aquí es de mucha calidad. Y lo que no tienen que asustarse con los precios, porque les repito, un reloj que pueda costar cerca de los 600, 700 euros, lo puedes coger en 100 euros. Es muy bonita su decoración. Miren esta luminor. Les puedes poner cualquiera de las pulseras. Miren esta propaganda que bella. Para tenerlo en una casa. Miren qué bonito tienen decorado esto. Si no hubiésemos entrado aquí a este rinconcito, nunca lo hubiésemos visto. Y bueno, esto es por lo que estoy viendo aquí con este anuncio. Están preparados para nieve, frío, agua. Y la verdad que tienen un... Yo creo que tienen como una combinación entre lo moderno y lo antiguo, que está súper, súper bonito. Y miren, estos también son diferentes, se notan diferentes. Mira este, por ejemplo, este está súper guapo, este azul. Y son sumergibles. Sí, claro, porque están preparados, ¿ves? Para actividad deportiva importante, o sea que... Por eso ponen aquí estos adornos. Y ahora veremos la marca Omega. Miren qué lindo tiene decorado la entrada de esta tienda. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver qué nos encontramos. Me encanta el ambiente así que tiene. Muy bonito, la verdad. ¡Uh! Me gustan. Muy guapo. Bueno, de hecho se parece un poco al que tengo, que es otra marca, pero muy bonito. Bueno, aquí tienen para deleitarse. Ya estos son más caros. Ahora les llevaremos a encontrar unos más económicos. De otras marcas, por supuesto. Miren estos qué bonitos. Súper fino, súper delicado para chicas. Y a ver qué más cositas por aquí. Bueno, nada, de todos los colores, para todos los gustos. Y para todos los bolsillos. Para todos los bolsillos, porque ya es otra cosa. Mira estos. Qué guapo. Súper bonito con sus brillitos. Estos también, muy bonitos. Todos, todos son preciosos, la verdad. Bueno, aquí hay un puestito de perfumes. Perfumes de marcas, muy conocidos. Ya tienen oferta. Algunos, escuché que le iban a hacer un 50% de descuento. Pues ahí para todos los precios, la verdad. Aquí hay muchas cositas por 10 euros. Bolsitos. Cadenitas. Mira qué guapo. Esto me gusta. Reloj. ¿Qué tal este? Miren este. ¿Qué precio tiene? Estos tienen 10 euros. Tienen, es una oferta especial, todas estas cositas a 10 euros. Positos de playa, también por 10 euros. Miren qué chuchi. Qué bonito. Tenemos mochilitas, mira. Qué graciosa. A ver, ¿qué son estos? Como paredos. Como paredos para la playa. Sí. Ah, estos son blusas. Mira, también blusas. Blusitas. Monederos. ¿Necesitas un monedero? Por 10 euros, aquí tienes un monedero. Y tienen una oferta de relojes 2 por 65 euros. Y bueno, tienen uno, por ejemplo, tan bonito como este. Súper fino, de chico. Bueno, es que Carlos, tienes que enseñarle porque hay muchos modelos. Muchos, muchos, muchos. Miren este, qué bonito, por ejemplo. ¡Guau! Qué bonito. Precioso los colores. Muy bonito. Y luego hay de chicas también. Y aquí encontramos anillos que si te compras uno, te hacen un 40% de descuento. Y si te compras dos, te hacen un 60% de descuento. Hay varios tipos. La verdad que es muy bonito. Mira este, por ejemplo. Mira este, qué guapo. También tenemos bolsos, muchos bolsos al 50% de descuento. Y bueno, miren. Este costaba 160 y 170 euros. Hay de muchos colores, de muchos tamaños, de muchos tipos. Venga, que si se te ha quedado el bolso en casa, aquí tienes para comprarte uno, ¿no? Los que tú necesites. Aquí también pueden encontrar una marca de reloj americana, que se llama Invicta. Y bueno, ya pueden ver. Tienen muchas ediciones especiales. Y el precio, algunos suelen ser un poco más caros. Pero si llegan a comprarlo el día que tiene, del 75% de descuento, pues casi que venga. Que sale como un chollo. Hoy están al 40%. O sea que vamos a ver qué nos ofrece, aparte de estos que están aquí en el expositor. Aquí tienen, bueno, estos que son los guachos, que se conectan con el móvil. Luego tienen estos también de desbarco. Miren qué bonito. Muy bonito. Llenos de brillito, por supuesto. Nos encontramos también la marca Guess, de reloj. Miren qué bonito. Estos me han llamado muchísimo la atención. Estos tienen muchos colorines. Por supuesto, brilli brilli. Y miren ese qué bonito. La marca Guess tiene como una cabecita de una calavera. Ay, qué gracioso. Me encanta. Si necesitas gafas, por supuesto, también aquí. Hay muchísimas marcas de gafas. Y bueno, pues nada, también tienen su descuento, sus ofertas. Y pues vamos a ver la próxima tienda. Mi parte favorita de las compras son las cremas, los perfumes. Y digamos que ahora mismo estoy en mi tienda donde me pierdo. Donde me paso más tiempo de lo normal. Aquí tienen, por supuesto, todas las marcas de perfume, Gucci, Bulgari, en fin. Incontables de todo. Pinturas de uña, maquillaje. De todo, de todo. También encontramos altavoces, auriculares, pues de diferentes tipos, con cables, sin cables, baterías, también, o sea, pilas, cables para cargar. Seguimos caminando para las otras tiendas. Tienen el ambiente que tiene esto. Esta es la tienda preferida. Y se decía que aquella es la de ella, pero la mía es esta de los chocolates. Aquí puedes ver, otro tipo de chocolates. Mira aquí, macarrón de todos los colores. Y aquí, chocolates también, de todo tipo. Chocolate, miren esta decoración. Un tiburón comiéndose un pez de chocolate. Y miren aquí, hasta el crucero de chocolate blanco. ¡Guau! Miren esto, qué bonito. Una kawama, pero de chocolate. Todas estas cosas son también de chocolate. Los diques de joyas. Por supuesto, como joyas también tenemos relojes. Estos relojes sí hay en este crucero. Y todos de marca, pero ya pudieron ver que pueden encontrar relojes también en oferta con 10 euros. Pero ahí, para todos los gustos. En la tienda, siempre hay una tienda especializada sobre cosas de la tienda. Y el barco, por ejemplo, te puede llevar un lindo recuerdo. Y hasta aquí nuestro video de hoy. Espero que te haya gustado. No te vayas sin suscribirte. Nos vemos en la próxima aventura. ¡Chao!